El Chale Aceves rompe el silencio y revela cómo Eddie Reynoso le quitó a Rey Martínez. A pesar de que Mauricio el Chale Aceves fue quien formó a Julio César Rey Martínez, el entrenador reveló cómo es que Eddie Reynoso terminó quedándose con el campeón del CMB. Julio César Rey Martínez es considerado como una de las grandes promesas boxísticas mexicanas y no por nada es el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Mosca. Por si fuera poco, sus mejores éxitos fueron bajo la tutela del entrenador Mauricio el Chale Aceves, pero, recientemente se dio a conocer que Eddie Reynoso se terminará quedando con el campeón. El Chale Aceves reveló que, aunque le costará mucho separarse de Rey Martínez, terminó llegando a un acuerdo con Eddie Reynoso para que el nacido en la Ciudad de México sea su pupilo al 100%. Por otro lado, se siente muy contento de todo lo que consiguió hacer con el Rey Martínez dentro de su corta carrera y espera que el peleador mexicano nunca olvide los éxitos que lograron juntos, ya que el hecho de conseguir el título mundial del CMB ha sido de las cosas más gratificantes. Luego de confirmar de que dejará de ser el entrenador de Julio César Rey Martínez, el entrenador Mauricio el Chale Aceves aseguró que para que él se hiciera a un lado, llegó a un acuerdo con Eddie Reynoso para que el entrenador de Canelo Álvarez sea quien lleve la carrera del mexicano. El Chale Aceves aseguró que por cada pelea que Rey Martínez haga, él se llevará un porcentaje de las ganancias y, además, en varias ocasiones estará presente en la esquina del campeón del CMB. Por otro lado, el entrenador aseguró que a pesar de las críticas que ha recibido de Reynoso, él está convencido de que sigue siendo el mejor entrenador del mundo.